Sí, sí, era bella, bella, sí, sí, era muy bella Bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja mecila en el aire de la prima vaga Sí, sí, era bella, bella, sí, sí, era muy bella Bella, y era orgullosa, como una estrella, como una estrella Y me fingía un amor que jamás lo sentía de verdad Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella, bella, insoportablemente Bella, 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 inaguantablemente Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 inaguantablemente Bella, 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 sí, sí, era bella Bella, 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 sí, sí, era muy bella Bella, para mirarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Bella, 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 para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 inaguantablemente Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella, bella Bella, bella Inaguantablemente Bella, 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 bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella, bella Bella, bella Inaguantablemente Bella, bella, bella Bella, bella Bella, bella Bella, 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 bella Gracias por ver el video.